¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí... ¡Mierda! Y estamos aquí en Final Fantasy 3 y me acabo de acordar que no he guardado desde que... Porque he hecho guardado rápido, ayer hice guardado rápido cuando dejé de grabar Y no he guardado desde entonces, por lo que si muero, tengo que repetirlo todo Así que creo que nos vamos a salir fuera, un momentito, nada más, con el teleport, es muy fácil Ahora dejaré de grabar... ¡Ah, mierda! Nos vamos a salir fuera, vamos a guardar y ya el resto continuamos Pero vamos a salirnos fuera De hecho, dejo de grabar y ahora vuelvo De hecho, podría no haber hecho esto Ah, da igual, no importa, vale Vale, pues ya está Y además he ido a la isla de los antiguos a regenerar toda la magia, a regenerar toda la vida, a regenerarlo todo Ya he ido, ya está todo bien, ya está todo correcto Ya está todo perfecto Vamos a continuar Además he comprado un par de... ¡Nunca encontraréis la salida! Un par de hierbas del eco porque he ido muy a lo loco y me han silenciado a los caminos A los caminos, a los magos Me han silenciado a los dos magos y he dicho ¡Ah! ¡Hombre, eso no se hace! ¿Cómo se hacía esto? ¿Abajo directamente? No, me suena a que había que hacer algo Bueno, otro draculín de estos A ver, ¿qué pasa? ¡Toma flecha! ¡Hala, de un golpe! Vuelvo a ser fuerte El mago es que el arco ese está muy bien ¡Hala! ¡Crítico! ¡No, no lo ha matado! ¡Tiene que ser un murciélago! ¡No sé! ¡Un hachazo! ¡Pero bueno! O sea, con que solo acierte Un murciélago y un hachazo Es verdad, había que pulsar un botón ahí Un botón que no existe Pero bueno Es que no hay nada más que un caminito Pero bueno Eso no podía suponerlo, tío Eso la primera vez de pura chorra ¡Hierba del eco! ¡Bien! ¡Qué útil! He comprado 6 o 10 No me acuerdo cuántas he comprado Sí, un piso bastante inútil Donde los haya Por aquí, por un lado, habrá una espada Y por el otro habrá algo, seguro ¡Nam! ¡No! ¡Me han pegado! ¡No, tío! ¿Multis, en serio? ¿De verdad le ha pegado putis? ¡Qué asco! Tío, ¿por qué el mago quita más? ¿Con las flechas? ¿Que yo con dos espadas? ¿Tan ridículo? Me da miedo No sé por qué A lo mejor no se lleva al guerrero En este juego siempre Se me han dado mejores los magos Mira que yo soy Berserker de por vida Vale, ya por el otro lado A lo mejor que creo que lo sabía ¡Qué asco! ¡No! ¡Avance, no! ¿Qué hacen, loca? ¡No! 186 ¡Qué bestia! Las flechas A lo mejor se me han acabado las férreas Y está usando otras Cabe la posibilidad, ¿eh? Pues por el arco Es difícil que sea Es que no sé qué pasa Como se te acaban las flechas A ver, ¿tú qué estás haciendo? Flecha madera, tío Bueno, vale Espera, no es por aquí ¡Uy, señor! ¡No, sorpresa! ¡No! 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 ¡Ah, qué cochino! ¡Uy, vaya mierda! Espera, va a hacer las cosas bien ¡Atácale! 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 Va a hacer las cosas mejor aún ¡Ah! Atácale, atácale Atácale Y atácale ¡Hala! ¡Hala! Yo, según mis cálculos debería morir, ¿eh? ¡Jupe! ¿En serio? Que vale que esté más cerca Pero que no puede haberle quitado tanto con dos bastones Que lleva dos espadas Son espadas de mierda, ¿verdad? Tengo que cambiarme las armas ya No sé Los enanos tienen muchas hachas Muchas cosas guays Hay hachas enanas Hay hachas rollo Sí, luego hay que Hay que hacer cosas Ángel va un poco más adelantado Siempre va a un nivel adelantado Un poquito Ni siquiera es un nivel Es un poco de experiencia Un electro Bien No lo mata, ¿no? Se va No, pues hay que acercar No fuera Convocado Vale Es inútil que lo mute Tengo que acordarme Antes del boss De Desilenciar a la maga blanca Pues si no La llevo bien Hay que desilenciarla Hierba del eco Y trozo de bomb Más o menos te va diciendo Te lo va diciendo Que las armas físicas Contra este boss No sirven de nada Porque siempre la misma combinación Ah, tío Me he cansado Fuir Fuera 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 Bien No he perdido dinero Puedes perder dinero Vaya ¿Era en este o en el otro En el que perdías dinero? En el otro seguro Pero en este no me acuerdo Si perdías o no Por aquí Por aquí Ah, puño sónico Que no tengo guerreros Guays Karatecas Pero sí Tendrías que tener aquí El mago rojo Aquí no es tan importante Es que aún queda bastante Para que encontremos El siguiente cristal O sea que Tela El siguiente cristal Ya nos dará más trabajos Pero hasta entonces Hala De un golpe What? Ah, vale Ha mordido el murciélago No lo he visto No lo he visto morder O sea He mirado He estado mirando Mi vida Sí, sí Pues hay que Hay que quitarse el veneno Ya Ahora me hay que jugársela ¿Cómo? ¿No hay antídotos? No tengo pura ¿Verdad? Nunca me puse pura Estamos en la guerra Juego muy mal Juego mal Pero no Como digo Ya, ya me lo he pasado Estoy confiado Y tal lado Salamander Eso estaba bien Eso era para él Sube bastante el arma El daño Vale Sable serpentino Tienen todos Y aquí hay Maya ígnea Que tengo ya No puedo llevar más Luego también hay Mayas congeladas Puede ser O de hielo O algo así Venga No Qué asco A ver A ver ¡Niap! ¡No! ¡No lo sé! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No lo mates! Bueno, ni de cerca Vaya ¡Hala! ¡600! ¡Qué basto, ¿no? Un poco bestia Sí que ha sido, eh Augiski Augiski dorado Aquí todos 600, eh Yo no digo nada Yo creo que ya Es duro de pelar El tío este Ya es suficientemente fuerte Sí Quitando 600 Está bien Ya cuando lleguemos al 1000 ¡No! ¡Los mismos! Yo creo que son los mismos Que no los matas En realidad los dejas ahí Dolidos Vuelven Y te dicen ¡Eh! ¡No habían muerto! ¡No! 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 No lo mata, ¿verdad? No, pero se queda nada Venga, Impe tú Cárgatelo Esa es 300 Si es que creo que ya no quedan más pisos, tío, es aquí, ¿no? Y la de Zeus es aquí. Sí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Vale, ahora sí. Hierba del eco. A él. Magia. Cura. Y ya está. Perfecto. Vamos allá. Venga, vos. Vamos a por ti. Vamos a verlo. Yo, Medusa, destruiré esta torre en nombre de nuestro señor Zande. Acordados de Zande. Y aquí en la oscuridad eterno recubre estas tierras para siempre. Ay, Dios, qué fea es. No podéis detenerme. Preparaos para morir. Qué fea es. Y no es una maga, es una cabeza gigante. Bien. A ver. Ímpetu. Tiro más. Hielo más. Electro más. Y no sé si aero funcionaba con ella. Porque está volando, pero no me acuerdo si hacía algo guay. Bueno, sí, hacía daño, hacía daño. Vale, muy bien. Vale. 300. A ver, ¿qué hace más? A ver, ¿qué hace más daño? ¿Electro o piro? ¡Hola! ¿Y tú? Sí. No tendría que haberlo usado tan pronto Omnicura cura un montón Pero solo lo he hecho con ansia Es inútil Ay, qué tontería ha sido, ¿eh? Esa ha sido muy estúpida Vale Un rayito Vale Dale, dale, dale Vale, ha fallado Vale, 120 Vale, tú vas a usar un algo, ¿eh? Una Ir a Ezeus No me queda más Vale ¡Sí! ¿Con la espada? ¿En serio? ¿Ves como dije que contra el boss no haría nada? Y si hacía era inútil ¿Qué lo dije? ¡Useless que eres, Zesh! No lo mata, ¿eh? De normal este boss no era complicadillo Pero... ¡Uh! No lo mata Nada, seguir haciendo la mía Fija hasta que acierte Y no acertará nunca ¿Ya? ¿Ya? No Aún no Venga, dale más Podemos, 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 podemos Yo creo que acierte Yo creo que me lo voy a pasar Pero bueno ¡Córtale las cabezas! Teren un rayo A la serpentilla ¡Dios, que no muere! ¡Que no muere! ¡No muere! ¡Dale fuerte! ¡Córtale las cabezas con el hacha! ¡Es un hacha! ¡Ahora! Ha muerto Ha hecho el fatality ese de guay con las dos armas Eso es que ha muerto ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Uhú! ¡Des! ¡No te acerques mucho! ¡El fuego! ¡Creo que va a explotar! Por fin lo recuerdo todo Soy el guardián de esta torre Uno de los antiguos Como nos llamáis ¿Por qué lo has recordado? He dormido durante mucho tiempo Se supone que despertaría Cuando la torre estuviera en peligro Creo que he dormido demasiado Otra vez He tardado de años En recordar mi misión ¡Oh! ¡Pues sí! El daño es grande Pero no es demasiado tarde ¡Está saliendo lava! A este paso El continente flotante Se alejará irremediatamente El sol Las consecuencias Para sus habitantes Serán inimaginables ¿Qué dices? ¡Eso es falso! Iré adentro E intentaré estabilizar la torre ¡No mientas! ¡No me engañes! ¿Cómo que estabilizar la torre? ¿Qué vas a hacer? ¿Echarle electro O darle con la mierda espada? Supongo que es una de nuestras despedidas Os agradezco todo lo que habéis hecho por mí Ha sido divertido y con vosotros Tíos ¡Yónico! ¡Desno! Si entras ahí morirás ¡Normal! ¡En lava! A ver No digo que no llames al mecánico A lo mejor es la única forma Pero tío Ese es mi destino Ese es mi destino Ir a la isla de los enanos Ahí encontráis el poder del fuego Vale Nunca os olvidaré ¡Adiós! ¡Y se quema! ¡Ay! ¡Y lo ves derretirse! ¡Ves! ¡Y lo ves derretirse! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! ¿Y lo ves? ¡Quemarse vivo! ¡El Enterprise! ¿Nos habrá enviado des hasta aquí? ¡No! Ha sido el poder de la imaginación ¡Mirad! El remolino está desapareciendo ¡Podemos navegar de nuevo! Nadie ha mencionado ese remolino Salvo yo Nadie sabía nada de ese remolino Excepto yo Estamos en deuda con Dash Debemos marchar Era inútil, eh Debemos marchar rumbo a la isla de los enanos Todo el mundo ¡Claro, hombre! Dash Cuídate mucho Bueno, lo vamos a dejar por aquí Damas y caballeros Hemos hecho la torre de Owen Así que nada Un saludo a todos Hasta la próxima ¡Adiós!